A la puta el nuevo iPhone X Miren como da vueltas esa mierda Tiene nuevas esquinas redondas Pero que pisado no tiene botón de inicio Es la mano de un nizabaleño Pantalla tan fuerte que te puede taleguear Tiene wireless Para cargar esa mierda ya no tienes que meterle la pijita del cargador en el culito del iPhone abajo Tiene el procesador más galletudo en la puta historia de los teléfonos Puedes reconocer tu cara sin importar lo pura mierda que esté entre millones de cerotes A la verga te escanea la trompa para conocerte cerote Entre todos los pisados Tu jeta es tu password Desbloquealo con los guachos Paga con la cara pero aquí en Guatemala o das pisto te mandan a la mierda Estas huecadas de mojis ahora puedes animarlos Puedes ser un chango petenero chimonazo Puedes ser una zorra si te gusta estar puteando O un unicornio todo hueco a la puta que morro Incluso puedes ser un pedazo de mierda Bueno más Un vergaso de nuevas cámaras Para que putas que eres una cámara profesional si puedes tomarlo todo con tu teléfono Solo tienes que guardatelo rapidito después para que no te lo roben los cacos hijos de cien mil putas Su chinita te puedes poner negrita también Ah y por si hacía falta trae un dinosaurio A la verga es como Jurassic Park pero más peligroso Porque hay mareros Nunca verán algo así Primero porque no nos alcanza para esa mierda Y segundo porque para comprarte lo tendrías que vender tus ojos Y ya no verías ni purisísima mierda El Iphone X El 3 de noviembre Ahí está la manzanita Y un alien todo hueco Si les gustó este video y no tienen para comprarse el nuevo Iphone Compártanlo y síganme en mis redes Sigan siendo la huevos cerotes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!